Báilenlo, báilenlo, báilenlo A quien, a quien, a quien no le gusta eso Soy mejor que el pan, mantequillo, queso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Voy pa' California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil pesos A quien, a quien, a quien no le gusta eso Soy mejor que el pan, mantequillo, queso Soy mejor que el pan, mantequillo, queso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Voy pa' California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil pesos A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta eso Soy mejor que el pan, mantequillo, queso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta eso Voy pa' California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil pesos A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta eso Y ya agua que no debe verte, déjala Agua que no debe verte, déjala Es que la que está dormida y no la defiende Y si no va la luz, y si no va la luz Y si no va la luz, ya no puedo verte Correa que es mío, dice que se ven las animas Y yo, no temblo de miedo, tiemblo porque tengo frío Pero corre que es mío, pero corre que es mío, pero corre que es mío, por detrás Mamá, la sanima Mamá, la sanima Corre, 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 corre Corre la orilla del río, dice que se ven las animas Y yo, no temblo de miedo, tiemblo porque tengo frío Pero corre que es mío, pero corre que es mío, por detrás Pero corre que es mío, por detrás Mamá, la sanima Mamá, la sanima Mamá, la sanima